Expedientes MX Glifosato La extraña búsqueda del sustituto del herbicida Actualmente se debate acerca de las consecuencias del glisofato en la salud de las personas y el entorno en México. Muchas investigaciones de agencias internacionales han sustentado el uso seguro del glisofato, mientras algunas realizadas por asociaciones ambientalistas afirman lo contrario. El gobierno de México decidió este 1 de abril posponer la prohibición del glisofato ante la falta de una alternativa viable que garantice el desarrollo del sector agrícola. De esta manera, los agricultores podrán seguir importando el pesticida utilizado para eliminar las malas hierbas en los terrenos de cultivo. El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que plantea la prohibición gradual del uso del glisofato en la agricultura. Para expertos, la prohibición absoluta de esta herbicida tendría un impacto económico negativo para los agricultores, además de que no existen sustitutos en el mercado. El Consejo Nacional Agropecuario destacó que dejar de usar esta herbicida reduciría la productividad del campo mexicano en un 30%. Para este organismo, el decreto presenta una prohibición gradual, sin establecer mecanismos para realizar una transición ordenada en el uso del glisofato. La prohibición de su uso, agrega el Consejo, llevaría a un fuerte desabasto de esta materia prima y a una burbuja inflacionaria. El tema está en el aire. En noviembre del 2023, la Comisión Europea decidió prolongar 10 años más el uso del glisofato ante la falta de acuerdos de los 27 estados miembros. El sector agrícola y ganadero mexicano han celebrado la decisión, mientras que los activistas por el medio ambiente condenan que el gobierno de México no haya cumplido su promesa de acabar con el herbicida. De no usarse el glisofato para combatir la maleza en las siembras, los rendimientos de producción se verían afectados, ya que la maleza absorbe nutrientes que deben ser para las plantas. Expedientes MX Grifosato La extraña búsqueda del sustituto del herbicida